El galán de telenovelas, Juan Soler, hace un mes nos daba la noticia de que el amor nuevamente había tocado a su puerta. A pesar de que tal cual no nos presentó a su pareja, él dijo estar tan feliz que sentía que flotaba en las nubes. Sin embargo, parece que las nubes se escondieron pronto. Recientemente hemos podido ver cómo Juan Soler se tomó el tiempo para tomarse unas vacaciones en familia, por lo que está durmiendo bajo el mismo techo que su ex esposa Maki, la cual incluso déjame decirte, puede que muy pronto recupere el apellido Soler. En este video te platicaremos de toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A ver, a ver, a ver, si yo todavía me acuerdo de mi pareja que tuve en el kinder en el baile de primavera, una relación que duró poco más de 15 años, no se puede olvidar tan fácilmente lo que sucedió entre Juan Soler y Maki. No puede borrarse de un día para otro, y mucho menos si ambos tienen dos hermosas hijas. El istrión se llevó a su familia a la nieve, y por si fuera poco nos han presumido a través de redes sociales, lo bien que se le están pasando, en un escenario que parece la película de Frozen. Bien dicen por ahí que donde hubo fuego cenizas quedan, y si te lo preguntas, no. Juan Soler no se llevó a su nueva pareja. Su conquista se quedó aquí en México, y a pesar de que dicen que supuestamente Juan y ella hablan todos los días, a ella claro que se le ha de botar la canica, cada vez que ellos comparten fotografías, donde se ve que la están pasando increíblemente bien como familia, compartiendo el tiempo juntos como antes. Lo más difícil debe de ser cuando se pone a leer los comentarios. En las imágenes, los fanáticos tanto de Maki como de Juan Soler aseguran que aquí ya huele recalentado. Y eso que estamos bastante lejos de la Navidad. Obviamente estamos hablando de un reencuentro de la pareja, ya que hay muchísimos internautas quienes les piden que hacen una hermosa pareja que por favor regresen, o que al menos lo anuncien oficialmente, ya que entre todos desbordan miel. Pero a ver, a ver, a ver, hay que aclarar que hasta este momento, la pareja que en su momento era un ejemplo de solidez, de honestidad y de amor verdadero, no ha subido ni una sola imagen donde aparezcan juntos, y tampoco han subido una fotografía los cuatro juntos. Pero eso sí, estos argentinos tienen una sonrisa gigantesca, aunque los fotografíen por separado. Como por ejemplo tenemos esta imagen de Maki, ella está luciendo un atuendo invernal, y en la descripción ella aseguró que se encontraba en el paraíso. ¿Acaso este sentimiento lo tiene por la compañía? ¿O solamente por el paisaje? ¿O tal vez las dos? Y no, no precisamente hablamos de la compañía que le dan sus hijas. A través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer que el patriarca organizó este viaje, ya que muy pronto estará sumamente ocupado. Televisa le llegó al precio, y ese era el sustituto de Raúl Araiza en el programa Hoy. Cuando Juan Soler dio a conocer que él ya tenía novia, inmediatamente se nos vino el nombre Itati Cantoral. Él sí trató de mantener una relación con ella, pero lamentablemente la actriz tiene el hábito de... echar humo por la boca, algo que a Juan Soler no le gustó mucho. Por esta razón, él comentó que su nueva conquista no pertenece al medio artístico, lo cual vio como un punto a su favor, ya que por una parte él mantendría a la prensa alejada. Como en esos viejos tiempos, la familia está disfrutando de la nieve, como si nada en sus vidas hubiera cambiado. Tanta es la diversión que han tenido, que dicen por ahí que el argentino ya se olvidó de su novia. Tal vez esta expareja quiera revivir los viejos tiempos, y quién sabe, puede que ahorita mientras tú y yo estamos platicando, ellos se encuentren derritiendo el hielo. Pero ya sabes que al final de cuentas en estos videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.